A este concurso optaban alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de los Centros de Enseñanza Pública de Urense. El Centro Cultural de la Diputación acogió la entrega de premios a los ganadores, aunque como recalcaba el Dregado Provincial de Educación Gonzalo Iglesias Suero, el objetivo de fomentar buenos hábitos se ha conseguido con todos los participantes. La familia constituye ainda un núcleo fundamental de nuestra sociedad, de que se sea algo que está en constante transformación, y a que las familias ben estructuradas son familias que teñen en cuenta también esos hábitos tan importantes como es la lectura, en donde digamos si la lectura se acompaña también con la reflexión que o neno o a nena fai de esa lectura y es capaz de plasmarle también un papel, que es capaz también de escribir. Estamos abriendo un mundo a esos rapaces, que son rapaces que nunca se aburrirán, serán creadores, serán imaginativos, y serán sobre todo solidarios probablemente porque se identificarán con los persuases de sus propios libros.